y esto no le va a convenir a los Andes el centro para un Mendy pasado el rebote le pegó la rodilla de milagro porque Casuso con este resultado y sin el triunfo de colegiales sueña con campeonato en el clausura y se mete, obvio, en puestos de reducción para la respuesta de los Andes bueno, lo dijiste vos hace 5 minutos con lo justo, eh si no, quedaba cara a cara con Bray mirá como hace señas el morrón para que salga el equipo para el chique, para adelante porque claro empezó a moverse en los últimos minutos, va el 7 vamos para adelante, dice, vamos para adelante anima a los jugadores la pide a Parísio Vera elude muy bien Vera, buen pie a pie jugar profesionalmente y recalar en Europa y no solo eso, sino que conseguir un ascenso se viene el centro al área va Los Andes de arriba lo quiere empatar había un agarrón el rebote muy bien arrancando en su previo campo lo dejó solo Mendy, pero Mendy como bien dijo ustedes definió mal el centro al medio el rebote puede estar el empate aquí ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Verdad!